¿Quién tuvo una otra mujer? Sí. Para que veamos, no lo pego. ¿Quién estaba? Sí. ¿Cierto? Le dije, ¿por qué se ponían cosas? Porque me llamaban de acá y yo dije, ¿por acá? Porque se dan una rifa. Adrás de una rifa. ¿Ah? ¿Puedes ir tú? No, no, no. El Juanito vino, pero la patalera se la llevó antes, ¿eh? Ah, por eso sí, pues yo lo vi. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a empezar a hacer todo este corte de oración al Señor. Con un aplauso al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y bendecida a este Dios para Dios. Así que vamos a adorar y exaltar como día domingo, ¿cierto? Espírate ya, 1 de Marzo. Esperamos, eh. Aparece ya 1 de Marzo. Que el Señor nos bendiga. Empezamos en ocho etapas. Cierto, los niños al colegio, el trabajo… Una nueva etapa es así para las madres que tendrán que mandar a sus hijos al colegio, Esperamos que usted pueda orar y clamar por todo bien o mal lo que a lo mejor se anuncia, pasará o no pasará, pero confiemos en el Señor que a lo mejor a sus hijos nada de suceder. Que Dios pueda ayudar y fortalecer nuestra vida y esperamos que Dios pueda ayudar, que el Señor nos bendiga. Que Dios pueda ayudar y bendecida a este Dios maravilloso, porque hay cosas maravillosas para la vida. Amén. 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 Es la fuerza que me da para alucinar Cuando he traído tu presencia Y en mi sombra me encuentro en el cielo Y en la mañana puedo ver tu luz en ti Yo no puedo vivir sin ti Señor Cuando he traído tu presencia Y en la fuerza que me da para alucinar Cuando he traído tu presencia Y en mi sombra me encuentro en el cielo Y en la mañana puedo ver tu luz en ti Y en mi sombra me encuentro en el cielo Y en mi sombra me encuentro en el cielo Que nos ayudará Que nos fortalecerá Que ese es cada día así Que nos puede ayudar Como hijo del Señor Como hijas Como hijas y hijos agradecidos del Señor Esperando que usted pueda confiar en este bien maravilloso Que él no falla Pero yo como hombre o como mujer fallamos Delante de la presencia del Señor Pero él es fiel Él es fiel por nuestra vida Que el Señor lo bendiga Si te lo voy a pedir a mi hermana Lidia En el nombre del Señor Para que ella pueda estar orando esta primera oración En el nombre del Señor En el nombre del Señor En el nombre del Señor Señor En el nombre del Señor Que nos fasta Señor Como sister Amén Amén And Est하면 Amén 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. que hemos llegado desde su presencia, que hemos venido afligidos, cansados y de ser enfermos. Sabemos que en su Palabra razonaremos Dios, Dios Padre Santo. Porque es nuestro Señor, tu confianza, Padre Señor Amado. Desde Dios, escuchando su Palabra, Dios mío, somos santos, Padre Señor Amado. Para su honor, para su gloria, Padre Señor, Rey de la Vida. Porque sabemos que Dios, Dios mío, estén fiel con nosotros, Dios mío. Escuchamos Dios, un buen fiel, Padre Señor Amado. Pero usted me merece siempre fiel para nuestras vidas, Señor Jesús Padre Santo. Porque hace su amor, Dios mío, grande, para mi Dios, Dios mío, para el cristiano. Donde tiene misericordia para tus hijos, Padre Santo. Que muchos de ustedes fallamos, Padre Cristiano, porque somos humanos equivocados, Dios mío. Pero no vamos de ahí, Dios mío, por su honor de amor, de misericordia. Pero no vamos de ahí, Dios mío, por su honor de los errores, Padre Santo, Dios mío. Por Padre Cristiano Amado, Dios mío, por lo pequeño, por lo anciano. Oh Dios mío, ya me con lo anciano, que va a estar, Señor, que ya se acercan las clases, Padre Santo. Y le pedimos, Dios mío, Señor, a que vengan en el furgón, en el praje Santo, en los pequeños. Para que ustedes sean los padres, que se acercan las clases, Dios mío, de que se fuere. Dios mío, para que estén amados. Para que les cuide, Dios mío, Señor, que se rodee. Dios mío, de todo accidente, Dios mío, para el Santo. Sabemos que hay muchos peligros de las calles, Dios mío, para que estén amados. Que muchas veces, Dios mío, yo feliz, que se tome cuidado. Pero aquí tenemos, Dios mío, Señor, de nuestro programa, el Santo. Y le pedimos por todo aquello de siempre que existen con ellos, para algunos, desde los jóvenes, los niños, el Señor, el Santo. Todos los que han estudiado, Dios mío, para el cristiano, ustedes pueden desarrollar sus feces en el Dios, Señor, el Padre Santo. Para que les puedan aprender y ser algo en el día de mañana, para el cristiano, como nosotros, Dios mío, el Señor, el Padre Santo. Le pedimos por Dios mío, para el cristiano, Dios mío, para el cristiano, a todos jóvenes, los niños míos, para que les cuide, Dios mío, para que teníamos un futuro, Dios mío, el día de mañana, para el cristiano. Por favor, le reclamo a ustedes, Dios mío, a todos los que nos preocupan en su nueva vida, Señor amado, Dios mío, el Padre de la gloria. Y así, para el Santo, cada uno de mis hermanos, Dios mío, el Señor, que están en el ser, porque en el ser, porque en el ser, que en el ser humano previo, Dios mío, para que vayan, Dios mío, el creyente, los hombres, los hombres, los niños, las otras medicinas, para el Santo, porque dicen, para el alma de Dios, Dios mío, el Padre de estar, para que puedan llegar a la presencia, para la palabra de la gloria, porque es lo que tenemos, la fecada día, Dios mío, la vida y el propio Dios mío, Dios mío, Dios mío, Señor, porque con mucho lo que pasa para el santo, usted realmente conoce un motivo, Dios mío, para el santo. Señor, Dios mío, para el santo, Dios mío, para el santo, Dios mío, para el santo, Dios mío, para el santo. Señor, Dios mío, para el santo, 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 Dios mío, para y salen contentos aquí y esperan uno de los días porque yo hago Dios en su presencia un abrazo y agradecemos Dios del Señor por este amor sacado y por nuestra vida Señor por todo lo que usted hará y por todo lo que ha hecho en su vida hoy es una gran bendición de este pueblo para el Santo en la frontera de Arosulio para el Señor y la del Padre, del Hijo y Santo Espíritu Amén déjenme un abrazo al Señor Amén que el Señor nos bendiga desde esta preparación vamos a adorar y decirle a Dios con el abismo Amén Amén Música 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 para que nada les suceda, para que nada les pase mi hermano, que Dios pueda tomar dominio de su vida y que cada día el Señor les pueda ayudar porque a lo mejor ellos como niños mi hermano, no están en eso de que a lo mejor ellos puedan estar en la droga en la estufa, porque hasta en los colegios hay todas esas cosas y esperando que usted como padre, como hijo del Señor usted pueda estar orando con ellos que mi hermano, usted pueda estar orando con ellos, que el Señor nos bendiga, igual orando mi hermano por esa familia que está pasando el dolor, mi hermano si usted ha habido las noticias, mi hermano en el Evo, mi hermano, en el Evo hay unos perdidos y unos fallecidos mi hermano, y esperando que usted oren, mi hermano, porque yo sé que en cualquier momento viene la prueba de la dificultad, que el Señor nos bendiga, y tenemos que estar aferrados a este bien maravilloso, que el Señor nos bendiga, mi hermano es que está orando, mi hermano el que falleció mi hermano, la ganancia de aquí es un hijo de un pastor, esperando que usted pueda hablar, porque no significa, mi hermano que usted sea un hijo de Dios en el espacio mi hermano, la prueba que el Señor nos bendiga que usted pueda buscarle al Señor, mi hermano puede buscarle al Señor y que buscarle al Señor porque muchas veces, mi hermano, estamos ahí sumidos, a lo mejor no es tanto la prueba que usted pasa, que hay gente que llora y que gime de poder estar en este lugar, mi hermano y no puede, porque a lo mejor está postrado en una cama, que el Señor mi hermano nos ayude, y a veces porque usted se enoja con un hermano muy bien, el hermano el hermano no lo llamó, ni yo lo llamé lo llamó Cristo porque ahí el Señor nos sacó a nosotros de los vintes, de los despreciados de este mundo que el Señor nos bendiga que el Señor nos bendiga que usted, mi hermano, ore al Señor y confíe en que Dios pueda hacer cosas maravillosas en nuestra vida y Dios nos pueda cuidar en su trabajo material vos que viajas igual tenemos hermanos que trabajan en alta mar que el Señor nos bendiga como el esposo que hermana Macarena y hermano, hay gente que trabaja y usted pueda estar orando con esa familia que está pasando por el valle del dolor y esperando que usted pueda orar y clamar para que, mi hermano ellos puedan tener esa paz y ese consuelo que solamente Cristo nos sabe dar que el Señor nos bendiga porque muchas veces, mi hermano como hijo del Señor nos damos en el dolor mi hermano, nos damos en el dolor cuando la iglesia a lo mejor pasa por una aflicción, por un dolor la iglesia anticoniente, mi hermano que el Señor nos bendiga yo lo comprobé mi hermano, cuando murió el nieto de mi hermana Tabita mi hermano, yo vi a la iglesia indoliente una iglesia, mi hermano que a lo mejor no estaba unida en el instante cuando esa familia estaba pasando por el dolor que el Señor nos bendiga y mi hermano todos algún día pasaremos por un dolor que el Señor nos bendiga todo algún día a lo mejor va a morir su padre va a morir un hijo o va a morir su esposo que el Señor nos bendiga y usted va a creer que a lo mejor la familia en Cristo mi hermano, usted ahí con usted en el proceso mi hermano, pero como mi hermano, como la iglesia no está en esa instancia mi hermano, no mi hermano, es como pasó el hermano y listo que el Señor nos bendiga yo le decía a mi esposo mi hermano que a mí me tenía una gran enseñanza mi hermano los amigos de su joven porque en el primer día mi hermano que yo fui al velorio mi hermano ellos estaban todos reunidos como amigos llorando juntos que el Señor nos bendiga y todos esos días que yo estuve ahí ellos estaban ahí y me impresionó después cuando fuimos a los funerales ellos estaban ahí mi hermano llorando sufriendo por el dolor que el Señor nos bendiga y nosotros como yo y ese hermano unos por allá y otros por acá que el Señor nos bendiga porque como en el mundo jude que hay amigos pero en Cristo no hay amigos que el Señor nos bendiga que el Señor nos bendiga mi hermano que el Señor nos dé esa fuerza mi hermano y mi hermano nadie mi hermano son pocos son pocos la gente mi hermano que va cuando algún hermano pasa por un dolor son pocos los hermanos que están ahí o si están están de lejos no cerca que el Señor nos bendiga y que Dios nos ayude para que usted tome conciencia mi hermano que en cualquier momento viene la prueba viene la dificultad y muchas veces estamos lejos de la presencia del Señor que el Señor nos bendiga y muchas veces reclamamos al Señor como pagarte y mi hermano y a veces mi hermano Dios te da todas las armas para que tú puedas cruzar y fortalecerte en el Señor que el Señor nos bendiga somos hijas e hijos mi hermano guerreros delante de la presencia del Señor en usted está el poder de su boca de como bendecido como maldecido que el Señor nos bendiga que Dios nos ayude mi hermano que Dios nos ayude que el Señor nos bendiga mi hermano piense y bendite que el que le llamó no fui yo fue Cristo no te quedes por cualquier cosa en el hogar no te quedes por cualquier cosa por un enojo o porque a lo mejor yo no te diré o algún hermano te saludó mi hermano que el Señor nos bendiga el que me llamó es Cristo yo necesito yo necesito cada día que el me ayude que el me fortalezca que el me bendiga mi alma mi espíritu que cada día yo lo necesito yo agradezco al Señor porque cada mañana que abro mis ojos agradezco al Señor por esas bondades que le ha tenido con mi vida y yo creo que también con la suya porque su pie humanamente no podría a lo mejor dar en su trabajo no podría mi hermano o la doña de casa no tendría esas fuerzas cada día que el Señor bendiga póngase de pies póngase de bien mi hermano es necesario dar y clamar al Señor que el Señor que el Señor hermana Jessica me importa que el Señor bendiga mi hermano sin que reflexione todo lo que le he dicho mi hermano porque es necesario orar todos juntos que el Señor cada día nos pueda ayudar que el Señor nos bendiga amén que el Señor les bendiga Dios bendiga la iglesia vamos a orar entonces todos juntos delante de la presencia del Señor todas las cosas entonces que mencionaba nuestra pastora porque son importantes amén vamos a orar Padre celestial lleno de amor lleno de misericordia Dios soberano Dios todo poderoso en esta hora Padre eterno queremos rendirnos queremos humillarnos delante de tu presencia Padre reconociendo que te necesitamos día tras día Padre reconociendo que sin usted no somos nada Cristo de la gloria reconociendo que te necesitamos en todas las áreas de nuestras vidas Padre bendito Dios de la gloria sabemos y reconocemos Cristo de la gloria que sin usted no somos nada simplemente un metal que resuena dice su palabra Padre que sin su presencia Cristo de la gloria estamos vacíos Padre podemos tenerlo todo en este mundo Padre pero si no tenemos un santo espíritu en nuestras vidas Cristo de la gloria estamos vacíos Padre estamos muertos Cristo de la gloria oh bendito Padre celestial un día estuvimos ahí en el mundo en los deleites en los placeres de este mundo Padre oh Cristo de la gloria y creíamos tenerlo todo Padre creíamos ser felices Padre creíamos tener la libertad creíamos tener el amor verdadero Cristo de la gloria pero en realidad estaba muy vacío Padre en realidad Cristo de la gloria vivíamos en una burbuja de fantasía Padre bendito Dios de la gloria queriendo seguir las modas Padre queriendo seguir las corrientes de este mundo Cristo de la gloria oh Padre celestial pero tu mirada de amor y de misericordia alcanzó nuestra vida Padre por eso en esta hora estamos aquí para darte gracia porque miraste lo vivi y lo que hemos preciado de este mundo Padre extendiste tu mano con amor y con misericordia y nos sacaste de nuevo en agosto del fondo de la desesperación de ahí nos sacaste de donde nadie han dado un peso por nuestra vida Padre para gastar el precio en la cruz del calvar en el Cristo de la gloria por eso por eso por eso te damos gracias Padre porque así como nos rescataste a nosotros Cristo de la gloria pueden rescatar a muchos Padres de la gloria que podamos ser luz para este mundo que podamos ser santos que podamos Cristo de la gloria abrir nuestros labios y decirle a la juventud decirle a aquellos hijos tuyos que están ahí en el mundo que tú aún vives y reinas que tú aún haces milagros que tú haces prodigios Padre que aún tú libertas en estos tiempos Cristo de la gloria oh Padre Santo como no agradecerte todo lo que has hecho por nosotros gracias Cristo de la gloria oh porque desea nuestra pastora que hay muchas familias que también están pasando momentos difíciles en estos momentos la pérdida de un ser amado Padre es un proceso difícil un proceso doloroso Cristo de la gloria que como dice tu palabra solamente en ti podemos encontrar esa paz porque tú das la paz no como el mundo la da Cristo de la gloria que tu paz que tu consuelo pueda ayudar a esas familias que están pasando por dolor en estos momentos Padre sin duda podemos gozarnos por los que se gozan pero también debemos molernos por los que se mueren Padre bendice a aquellas familias que están pasando por ese valle y por ese dolor en estos momentos Padre bendice tu iglesia estamos en tiempos difíciles Padre dice tu palabra que estamos en los últimos tiempos Cristo de la gloria donde habrá de fumar de guerra guerra pestilencia hambre tanta necesidad en este mundo Padre pero tus hijos estamos confiados Cristo de la gloria porque sabemos que estamos bajo la sala del Dios todopoderoso bajo el abrigo del altísimo Padre oh bendito Dios de la gloria que lo dañe esta hora por los pequeños Padre viene la temporada de colegio Cristo de la gloria donde también el enemigo se prepara para soltar cosas fuertes sobre los pequeños Padre pero ahora en el nombre de Jesucristo nombre que es por sobre todo nombre Padre declaramos tu cobertura sobre los pequeños declaramos tu bendición sobre cada uno de tus hijos sobre tus promesas Padre sobre la herencia que entregaste nuestra vida Cristo de la gloria que está en cubierta bajo tu mano poderosa Padre que ninguna ninguna oda humana Padre ninguna cosa que quieran imponer en los colegios Padre que seas fuera de tu propósito de tu voluntad Padre de la gloria lo podrán recibir ellos porque están cercados bajo tu mano poderosa en el nombre poderoso de Jesucristo bendimos todo esto bendice las familias Padre bendice el matrimonio Cristo de la gloria bendice Cristo eterno lo que tú fundaste Padre el hombre la mujer el matrimonio que tú constituiste Cristo de la gloria bendice lo Cristo de la gloria bendice tu iglesia en esta hora bendice tu acalaya tus profetas tus predicadores Padre sean despertados a través de tu Espíritu Santo Padre para que puedan recibir la revelación del cielo para que puedan recibir a través de tu Espíritu lo que tú quieras hacer en estos tiempos en tu iglesia Padre bendito Dios de la gloria que aunque sintamos muchas veces que estamos solos Padre que estamos peleando la batalla solo oh Cristo de la gloria tú no nos has dejado Padre que es tan poderoso peleando delante de los nuevos Padre y cuando tú peleas Cristo de la gloria puedes ser de la historia Padre no hay ningún mandato en la vida que diga que cuando el pueblo tuyo pelea y tú estabas con ellos Padre fueron derrotados siempre siempre terminaban en la historia Cristo de la gloria por eso te adoramos porque era un Dios verdadero porque era un Dios de milagro de poder de autoridad Padre porque lo que tú declaras Cristo de la gloria tú lo haces porque no eres hijo de hombre para bendirme y arrepentirte Padre en el nombre poderoso de Jesús te damos honra gloria alabanza y denglaramos Padre que los aliento para que tu bendición se manifieste para que tu bendición se glorifique en tu iglesia esa bendición poderosa del Padre Hijo Espíritu Santo Amén bendición un aplauso al Señor Amén que el Señor bendiga que el Señor bendiga esta poderosa bendición en el nombre del Señor esperando que te haya aclamado de aquellas necesidades que el Señor nos bendiga porque muchas veces el pueblo mi hermano se pone como desordenado a lo mejor se manda a orar conversa que el Señor nos bendiga que Dios nos ayude vamos a adorar y vamos a decir a que para póngase de pie vamos a estar todos juntos que nos agradecemos antes de dar la palabra del Señor Aleluya Aleluya vamos a ver y yo vamos a ver y yo y yo me gustaba yo si te leo me gustaba yo si te leo me gustaba yo 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 sin dormir Amor a previscer Y pedirle Lugar a todos Para convertir Aleluya 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 Transformaste mi fe Y me hice una razón Para poder vivir Pero a fin te encontré Transformaste mi fe Y me hice una razón Para poder vivir ¡Aleluya! 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 Y yo te da de verdad ¡Hen fin de la vida! ¡Hen fin de la vida! Mi corazón ¡Es una granadera tu amistad! ¡Hen fin de la vida! ¡Hen fin de la vida! ¡Hen fin de la vida! ¡Aleluya! 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 ¡Alegro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!